Lente Regional, noticias y opinión El equipo de la policía de tránsito, con el mayor Mendoza, el subintendente Bautista y cada una de las unidades de este equipo de trabajo y así mismo con la Secretaría de Transporte y Movilidad, con el fin de hacer un balance de todo el tema operativo, de la movilidad en la ciudad de Florencia y también con el fin de redefinir algunas estrategias que vayan en pro de la mejoría de este tema de la movilidad. A la fecha hemos interpuesto casi 8 mil comparendos en comparación con el año pasado donde llegamos a 5 mil 600, se han inmovilizado 5 mil vehículos entre carros y motocicletas y adicionalmente viene haciéndose un trabajo, unos controles permanentes en distintos puntos críticos de la ciudad para contribuir a esa movilidad que tanto lo requiere la ciudad de Florencia. Pero aquí lo más importante pues era conocer todo el equipo de trabajo y redefinir algunas estrategias que nos permitieran ser más efectivos en este trabajo tan dispendioso y que requiere mucho compromiso y responsabilidad por parte de la policía y de la Secretaría de Transporte y Movilidad. Señor alcalde, ¿cuáles fueron esas estrategias y qué viene de ahora en adelante para los infractores? Bueno, por ejemplo, en vez de que sean operativos estáticos, temas documentales, que sean operativos móviles, permanentes, que la policía se desplace por toda la ciudad, por puntos críticos, donde se agolpan las motos como por ejemplo la Universidad de la Amazonía, el Centro Comercial Gran Plaza, el Terminal de Transporte, la esquina del Banco de la República, el sector del barrio El Prado donde se agolpan motocicletas y vehículos generando caos en la movilidad de la ciudad. Creo que este es de los aspectos más importantes, que en vez de ser estáticos, que sean puntos móviles o más bien que haya una movilidad permanente de esta policía de tránsito. El mandatario de los florencianos, el ingeniero Andrés Mauricio Perdomo Lara, dijo que continuarán los controles por parte de la policía de tránsito. Soy yo Martín, informando para Lente Regional. Noticias y Opinión. Hola, ¿qué tal mis amigos? Soy Johnny Rivera y quiero invitarles para que visiten todo el departamento de Caquetá, donde encuentran gente muy bonita, paisajes espectaculares. Lo dice Johnny Rivera, yo también soy Pasión Caquetá. Te insultaste y me dijiste que para olvidarte solo la muerte podría ayudarme. Te equivocaste, encontré otra salida.